Me siento vacío muchas veces, pero bien vacío. El dinero no me llena, a mí la fama no me llena. A última hora vivimos en una industria llena de seres humanos infelices. El más bonito que tú ves es el más infeliz. Y te lo digo, te lo está diciendo un infeliz. Que tú no sabes por qué te sientes triste. Y pasó, un día explotó esa tristeza que yo iba sintiendo. Y esas ganas de no estar viviendo lo que estaba viviendo. Y tenía que tocar. Estaba en México, tenía un concierto en el Palacio de los Deportes. Y yo no quería salir a tocar. Y yo estaba en mi hotel y no tenía ganas de ir a tocar. No quería, el concierto estaba perfecto, todo estaba bien. Es que yo no me sentía, pero no es que no tenía ganas de tocar. Es que me sentía tan triste y me empecé a sentir miedo también. La plata no me da lo que yo ando buscando. Y yo he estado en un cuarto con 70 personas. Y me sigo sintiendo solo. Y cada una de esas personas está dispuesta a hacer lo que yo le diga. Y cualquier cosa y lo que usted necesite. Y mande. Y como quiera, porque ninguna de esas 70 personas son las que de verdad yo quiero tener a mi lado. Bien raro, te lo juro. Lo peor es que tú no sabes la respuesta, por eso.